Trueno contó lo que J Balvin le pidió para escribir el tema Un Paso. El cantante argentino le brindó una entrevista a la gente de los 40 en Colombia luego de haberse lanzado su Tiny Desk. Conversaron sobre el lanzamiento de su disco, de sus inicios como freestyler, de su relación personal y profesional con su padre y se exploraron algunos secretos sobre canciones como Argentina con Ati Peluso y Un Paso con el colombiano J Balvin. Sobre este último es que hablaremos el día de hoy. De principio, Trueno comenta que el colombiano siempre le tiró la buena tanto en público como en privado. Ya luego de hablar un tiempo, el argentino le habló sobre su segundo álbum de estudio y le hizo la invitación para que este formara parte de él. Balvin siempre tiró la buena, como decís vos, en las entrevistas y por fuera de las entrevistas personalmente también mantuvimos mucho el contacto. Ya hablando así como íntimamente con él, le conté cosas como que fui a verlo cuando vino a Argentina en 2015, como que escuchamos los temas cuando estuve en la escuela, en el barrio, en la secundaria. Y nada, cuando cayó la de hacer un tema, le expliqué lo del disco, que quería que esté en el disco, que era un disco súper latino, y que nada, me parecía importante que alguien como él esté en el disco y que siento que apoya un montón al concepto. Luego de haberle mandado el tema a Balvin, este le pide a Trueno que le enseñe un poco de jerga argentina, con la finalidad de aportar una buena letra. Empezamos a hablar, él me preguntó, che, decime palabras de Argentina que estoy escribiendo ahora, decime cómo se dice alguien de la calle, decime cómo se dice las neas, decime cómo se dice esto, lo otro. Y yo le fui diciendo, turro, le digo, nieri, se le dice, a las neas se le dice guacha. Y bueno, como que lo fuimos conformando a poco y yo, la verdad, máximo respeto con él. Por último, el rapero dejó saber la opinión que formó sobre el reggaetonero después de haber trabajado y convivido con él. Siempre digo lo mismo, es un chabón que si te pones a fijar quizás está hecho y su éxito ya está súper alcanzado y lo sigue batiendo y sigue llegando más alto, entonces quizás no le cambia mucho a una persona como él, bajar a la boca, hacer un tema con alguien de la boca, quizás podría estar haciendo otra cosa que le convenga mucho más, o no, no sé, pero que un artista de su magnitud y nada, que una leyenda como el Balvin se acerque a nosotros, me diga que quiere hacer el video en el barrio, hicimos el video a una cuadra de mi casa y lo conoció a todos los pibes de la boca y súper humilde, él, su equipo, todo. La verdad que nos llevamos una experiencia de la mejor, como cualquier artista que he colaborado, creo que el más dispuesto y con el más humilde y dispuesto a ayudar fue José, amigo, y hablándolo, digo, un disco tan latinoamericano y tan nativo como lo es bien o mal, que justamente el latino que llevó quizás el continente a la máxima escucha global en estos últimos años y que haya llevado como el mensaje de la fuerza que tenemos los latinos hacia todo el mundo, como lo hizo Balvin, que venga a ganar este disco que tiene justamente ese mensaje, me parece primero una ayuda muy grande y después se la doy a él por máxima consideración y visión que tiene, es un capo.